Mi gente, le tengo un nuevo video a mi canal de YouTube Miren la prenda que me compré 2 millones de pesos me costó esa prenda Esto fue mandado a hacer A que usted nunca ha visto la artista con una prenda así Esa prenda valió 2 millones de pesos Que ningún artista pasa hambre lo va a dar Mi gente, miren, me recorté No es fácil usted gastar Tinte y champú Tinte carísimo, tinte de 3 mil, 4 mil pesos Me dice recortar, me costó 2 mil pesos esa recortar Mirenla bien 2 mil pesos me costó esa recortar Ya usted sabe Que lo que mi gente Venimos con un tema nuevo Prepárense, suscríbanse a mi canal de YouTube Que en estos días vamos a soltar un tema Que va a salir picante, picante Ya usted sabe Y Yo espero que usted Yo estoy en Facebook toda la noche en vivo Si me quieren ver también Hablamos de todo, nos juramos Anoche en Facebook me estaban viendo 5 mil gente Ya usted sabe 5 mil 5 mil gente me estaban viendo anoche en Facebook Que viral que estamos en esta vuelta Mi gente, lo quiero mucho Lo adoro Nos vemos en otro video Bye 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 Gracias.